Hola Gaucho Todo tranquilo, todo tranquilo Un gusto estar contigo de vuelta El gusto es mío, un abrazo para todos ahí Muchas gracias, muchas gracias Gustavo, bueno seguís por lo menos 6 meses más este torneo, ¿continuás? Sí, 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 llegamos a un acuerdo con el presidente y bueno todos estos 6 meses vamos a estar frente al equipo nuevamente Ahí está, ¿y te sorprende? Digo, ¿lo esperabas? ¿Cómo lo tomaste esto? Bueno, yo hicimos un análisis nosotros, los del cuerpo técnico, hicimos cosas muy positivas Obviamente que estuvimos muy cerquita de lograr el objetivo que nos habíamos planteado, que era ascender Pero bueno, hoy en día es muy difícil ganar y es más difícil que salir campeón o lograr un ascenso cuando hay varios equipos, ¿verdad? Sí Y bueno, tuvimos cosas en las cuales por ahí no fueron tan buenas Pero tuvimos, a nuestro entender, mejores cosas positivas que negativas Más positivo que negativo, más allá que no se logró el objetivo que era ascender, ¿no? Obviamente, amigo, porque contábamos con esa elección, estábamos unicionados todos Te das cuenta que hasta la penúltima fecha teníamos chances, dependíamos de nosotros mismos Y bueno, pero el fútbol es así, hoy en día es bravo, como te digo, no es prender una llave y salir campeón Hoy en día se hace difícil a todo nivel, imagínate, acá en este fútbol de la División del Vecchio, muy parejo Gustavo, el otro día lo hablábamos con Jonathan Dos Santos, cuando le hicimos la nota en el diario El País Y nos decía, para mí hubo un antes y un después del 5 a 4 con Rampla, ¿vos pensás que fue así realmente? Y yo qué sé, algunos lo dicen que sí, digo, nosotros todavía no encontramos explicación a lo que pasó ese día, sinceramente No, nadie le encuentra, la verdad, yo estaba comentando y dije, partidos liquidados, faltan 12 minutos, 4 a 1, ya está Y yo te digo que también te diría que faltando 11 minutos como faltaban, no sé, poner un equipo de barrio a jugar en sus últimos 10 minutos y uno lo pierde Sí, claro Por más que yo me hago responsable, pero bueno, sabes que es un tema compartido por todos, por los jugadores, por los técnicos y por los dirigentes también Pero eso es algo que no teníamos total No se entiende que vos estés 79 minutos de una manera y que estés 11 de otra No, 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 me entendés, no, 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 no le encuentro explicación y creo que ni los jugadores le encuentran explicación Que eran ellos los que estaban dentro de la cancha Claro Fijate cómo habrá sido el tema que llegó, a nosotros nos llegaban mensajes de Francia, hubo un diario alemán que habló sobre el tema Digo, cómo habrá sido la repercusión, ¿no? Estamos hablando, aparte de un fútbol de segunda división Que ya en Uruguay es muy difícil promocionar, cuanto más, por lo que fue el resultado, el trámite del partido Fue una cosa realmente que yo la verdad nunca había visto, pero bueno Pero pensás que eso afectó al equipo en la segunda rueda Yo digo que no Ajá Y lo hablamos, principalmente con el cuerpo técnico y sin lugar a dudas con los jugadores Porque la mayoría continuaron para el próximo campeonato Sí Nosotros, y te hablo en mi persona Sí Te digo que no Que no Que nosotros en la segunda parte, lo que nos fuimos regular como fuimos la primera Claro Incluso en algunos partidos nosotros, por ejemplo, levantábamos un centro y hacíamos un gol Y en la segunda parte del año creamos muchas opciones de goles y nos las convertimos ¿Ustedes tuvieron dos? Cerramos cada Cerramos cada gol en cada partido Es imposible Tuvieron dos partidos que yo los pude ver, este Por, por, ahora está la posibilidad de verlos por internet también, ¿no? Que fue el partido con Central Español Con Central fue inédito ese partido Donde erraron, no menos de 8 goles y en el minuto 95 lo pierden Es decir, un partido que era para ganar 3 a 0, terminaron perdiéndolo Y el otro partido que vi, y también que perdieron puntos, que también fue increíble Fue el partido con Canadian Con Canadian Aparte Canadian hace un gol casi de la mitad de la cancha Sí, es verdad La clava en el ángulo Es increíble, yo lo estaba mirando ese partido también Y lo terminan empatando sobre la hora Es decir, fueron dos partidos que de local, en otro momento Cerro Lago no los perdía Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, esos dos partidos fueron increíbles El de Central más todavía, porque recuerdo, tengo un recuerdo de ese partido Que en el minuto 95, el jugador de Central no quería levantar el córner Y el argentino Jiménez, que estaba con nosotros Fue corriendo y le puso la pelota en el córner, ¿me entiendes? Para que lo levantara Pero bueno, son esas cosas que se dan La suerte a veces está a tu lado y a veces no Y en esta segunda parte del año No fuimos tan regulares como la primera Y tampoco tuvimos la suerte que tuvimos la primera Te digo más, el día con Boston River Que nosotros estuvimos, cuando asciende Boston River A los 3 minutos de juego, Jonathan Santos Rungol increíble, abajo del árbol Abajo del árbol Ese día erramos 4 goles Erramos 2 en el primer tiempo y erramos 2 en el segundo tiempo Pero no te estoy hablando de situaciones de goles Te estoy hablando de goles abajo del árbol, ¿no? Sí, 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 es así Terminando el partido, está el mismo Don Santos Levanta un tiro de abajo del árbol y lo tira por arriba Claro Gaucho, y vamos a hablar de lo que se viene ¿Cuándo empieza a entrar Cerro Largo? El primero de agosto ¿Primero de agosto? Sí, señor ¿Quién te va a acompañar en el cuerpo técnico? ¿Sigue los mismos? ¿Va a haber algún cambio? No, lo mismo Sigue el profe Juan García Sí Y Johnny Fernández con él Ahí está En cuanto a jugadores Bueno, hoy tuvimos el presidente, está acá Tuvimos una reunión, ya está confirmado lo de Sebastián Vázquez Sí Y bueno, después estamos en algunos nombres que yo le di En otros nombres que él me trajo y lo hablamos y me interesan Y bueno, ahí tenemos que conformar En la semana que viene, tenemos que conformar el plantel Algunos que se quedan Otros que ya no están, como el caso de Jonathan El caso de Sequel, de Carmeló River Sí Horacio Los extranjeros no van a estar ninguno de los tres Ni los dos brasileros, ni Felipe Navarro, ni Marcos Neves, ni Jiménez tampoco Este, y bueno, miraremos para acá, para el lado de Brasil, a ver, algún zaguero Este, bueno, se quedarían Se quedarían, te digo Sí, sí, sí Se quedarían Este, Nazario Este, Otegi Eh Eh, Telechea Bruno Tellis Ignacio Silvera Este, Nicolás Leites Eh, más o menos por ahí Hay que ver Bruno Silva Que, que tenía una conversación ahora en estos momentos con el presidente Si sigue o si no sigue Si sigue o si no sigue Este, y bueno, y después Tenemos que traer unos cuantos También la baja de Lucas, ¿no? Que se retiró de... Sí, Rino, 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 de verdad De verdad, de verdad Este, y bueno, y después Eh, tenemos que traer dos zagueros, un lateral izquierdo, dos volantes y dos delanteros Siete jugadores tienen que venir Siete jugadores Ahí está En esos puestos que te dije ¿Te varía mucho que empiece el campeonato el 27 de agosto o el 3 de septiembre? Mejor que empiece el 3 de septiembre Claro Tenés una semanita más para trabajar Seguro Nosotros estamos... Vamos a... Arrancamos con la planificación Pensando que van a arrancar el 3 Claro Claro Pero todavía no sabemos cuántos clubes van a participar Y tampoco la forma de disputa tampoco la sabemos Claro Yo la información que tengo Van a jugar todos contra todos Una sola rueda Una rueda y después el campeón Y el campeón asciende Esa es la información que tenemos al día de hoy Se tiraron Se tiraron alguna propuesta en el Consejo de Liga Pero que no tiene mayoría Ya lo digo ahora Habían algunos que estaban hablando dos series No va a eso A mí me parece lo mejor jugar todos contra todos Ah, totalmente Totalmente Un campeonato corto Pero aparte, Gustavo Yo vengo a hablar hace un ratito Con el presidente retista Con Mario Burti Y somos... Los dos estamos totalmente de acuerdo Que no quiere jugar No tiene la obligación de jugar en este campeonato Exactamente Entonces, ¿para qué vas a jugar 5 partidos? Exactamente Si vas a jugar 5 partidos, no juegue No juegue Directamente No juegue Exactamente Quedate a recibir la plata de la televisión Paga las deudas y otra cosa No juegue No moleste a los equipos que te hacen las cosas en serio Pero date cuenta que 5 partidos Cuando estás agarrando ritmo Se termina el campeonato Eso sí Totalmente Pero pasó en el otro campeonato corto La gente se fue Que fue un campeonato que fue más gente que en el otro Fue increíble Empezó a tomar el gustito a la cosa Y los últimos partidos iba mucha gente Porque fue mucha gente Y cuando le tomaron el gusto terminó el campeonato Sí, 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 sí Es verdad, sí, es verdad Sí, yo fui al partido Rambla-Miramar Que me acuerdo que era para definir quién jugaba la final con nosotros A mitad de semana La Sassi estaba llenito Un miércoles de tarde 1800 personas Había casi 2000 personas Sí ¿Te acordás que nos encontramos ahí? Estuvimos charlando un rato Es verdad, es verdad Y Rambla llevó mucha gente en muchos partidos Sí, claro Totalmente Totalmente Gustavo, un gustazo que Que estés en el ruedo de vuelta Vamos a estar en contacto como siempre Bueno, muchas gracias Ah, ¿qué sabés de un campeonato Que se puede armar un cuadrangular ahí en Cerro Largo? ¿Te informó? Sí, me dijo el presidente Me dijo el presidente Sí, un cuadrangular acá creo que a mediados de mes de agosto Tengo la misma información Sí ¿Cómo viaja el amigo Ernesto, eh? Lo que pasa es que tiene la misma fuente ¿Eh? Tiene la misma fuente Entonces va a estar la misma información Ayer estaba acá en Montevideo Y ya está en Cerro Largo Una cosa bárbara, eh Viaja más Sí, hoy de mañana Hoy de mañana ya estaba acá ¿Qué? ¿Lo tiró? Si firmamos un acuerdo con la empresa esta uruguaya De bandera de medio De bandera uruguaya Es aviones Sí Está yendo en avión A Cerro Largo y volviendo Si no, no le da el tiempo Es una cosa bárbara Nosotros vamos a Cerro Largo Gaucho y nosotros vamos a Cerro Largo O estamos dos días para recuperarnos después Bah, es bravo, viste Esa es una de las cosas Que nosotros tenemos en contra, ¿verdad? Que ya la tenemos asumida Claro Porque no sentimos los viajes Pero lo sentimos muchísimo ¿Qué nos vas a sentir? A la larga te pasa la cuenta Yo salgo, mirá Salgo Salimos acá con el equipo nuestro Vamos a relatar aquí Este año hicimos cuatro partidos, Melo Salimos A las 6, 7 de la mañana a Montevideo Llegamos allá a este, el mediodía Bueno, después se juega el partido todavía más Volvés Llegás como a las 4 de la mañana acá Sí, claro Y lógico, porque no Y aparte no dormís ¿No dormís? Y a dormir todo el día después Nosotros Vos date cuenta que vamos a Montevideo Sí Tenemos esos 400 kilómetros Sí Pero lo peor son los 400 kilómetros para atrás Que venís después de un partido arrollado Todo eso Claro Yo te diría que lo peor son los 110 kilómetros de 33, Melo Que hay que estar bien despierto ahí Están bravos Bueno, ahora por suerte están arreglando la carretera Empezaron a arreglar, ¿no? Nosotros casi ni volvemos Nosotros una vez, como dice acá el amigo Iván Este, porque aparte vamos y venimos Y este año va a ser peor Voy a tener que ir y volver yo manejando Sí, claro Este, pestañe en una y casi terminamos arriba de un puente Pero bueno Por suerte Bravo, bravo Sí, porque hay muchas curvas Sí Por suerte no pasó nada Gaucho, un gusto como siempre Dale, un abrazo Que pasen bien Dale, un abrazo grande Gracias Chau, chau Para el fútbol de segunda Un equipo de primera Rumbo al ascenso En su decimoprimera temporada ¡Suscríbete al canal!